¡Toma la comida! ¡Oh, mira madre! ¡Ha entrado un oso en casa! Solo he venido a decirte que el pan que vas a comer es el más sabrosón del mundo. ¡Tengo miedo, madre! ¡Ay, qué rico! ¡Pan Bimbo! ¡El pan más sabrosón! ¡Y el más sensual! ¡Bimbo! ¡Ah, claro que Sander es gay! ¿Sino cómo no se sentiría traído por esto? ¿Por qué eres gorda y a nadie le gustan las gordas? ¡Ah! ¡Lanma! 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 ¡5, 4, 3, 2, 1, 1! ¡I'm on a mission! ¡Gracias! 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 Ahorita voy tía Déjame terminar de jugar y ya voy En un minuto voy Voy para allá Voy para allá Como unos 17 Ahorita voy Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto